En el Colegio San Ignacio de Recalde, preparamos alumnos con una nueva visión para ser líderes del ciclo XXI. Con una personalidad segura, con principios y valores, creativos y emprendedores, brindamos una educación bilingüe, con conocimiento, manejo de la tecnología y la práctica de la sana competencia. Promoviendo la ecología con el desarrollo de actividades en la Granja Escuela de Huachipa. Una educación integral y moderna, donde se aplica la pedagogía conceptual. Porque el éxito es el resultado de una educación de calidad. Colegio San Ignacio de Recalde. Valores y conocimientos para toda la vida. Colegio San Ignacio de Recalde.